El mundo literario es una jungla Bueno Jota, un placer conocerte Igualmente Un placer conocerte y tenerte aquí en Sevilla Por preguntarte la primera cosa El mundo literario es una jungla Tú sabes que la competición son muy competitivos Los autores, no sé si en el mundo del cine es igual entre los directores y los actores Yo claro, te hablo desde el conocimiento Yo creo que es mucho peor el del cine Yo también estoy viendo todo lo que pasa a mi alrededor Yo observo mucho y no veo tanta competitividad como en el cine Quizás es que es todo como más inmediato Yo lo estoy comentando hoy mucho Que como el libro lleva dos días en la calle Yo no... Pero obviamente te interesa o quieres saber si está gustando Si el feedback es... Pues sé que a Planeta le gustó mucho Ha apostado muy fuerte por él A mis amigos íntimos Les ha gustado mucho Pero yo he invalido su opinión Porque ellos vivieron parte de lo que cuento en el libro O los que llegaron más tarde en mi vida Estuvieron conmigo en el velatorio Con lo cual ellos... Para ellos el libro les afecta mucho Claro que sí, se tiene que ser de piedra Para que no lo han aceptado Entonces yo tengo esa curiosidad Pero claro, aquí de repente el feedback en el cine es inmediato Te dicen... A ver, tú invitas a ver la película La gente ve la película Te están dando la opinión Hay críticas y tal Aquí todo es como... Yo lo veo como mucho más calmado, ¿eh? Entonces... Quizás... Claro... ¿Jungla? Claro... Quizás yo es que vengo de la... Del corazón de la jungla Entonces esto es como mucho más... Eh... Pausado O sea, creo que hay como... Las cosas como que tienen otro tempo Ah... Otro tempo... Va... Oye, llevas varios cortos Tres largos dirigidos Tres largos, si no me equivoco Claro... ¿Y qué te empujas a ponerte a escribir novela? A meterte a... A... ¿Cuál es esa pieza que dice Me voy a poner a escribir este libro? Pues... Una fue... La necesidad de contar... Eh... Cómo fue la vida de mi madre Porque parte de un hecho real Muy peliculero Pero que fue real Que fue que en el velatorio de mi madre Que murió muy... Bueno, muy joven Tiene 54 años Pero... Asada a morir es una putada Bueno, morir es una putada Más asada De un cáncer muy agresivo Y... Ella me tuvo de soltera Con 17 años Fue madre adolescente Su... Su novio la abandonó Cuando yo... Cuando se quedó embarazada de mí Y... Entonces en el velatorio Mis tíos me regalaron unos libros Que yo no sabía que existían Que eran sus diarios de adolescente Ya estuvo escribiendo unos diarios Que abarcan desde los 14 a los 17 años La última página escrita del diario Cuando... Cuando el médico le dijo Que yo iba a ser un niño Y ella se había quedado sola Su... Su novio la había abandonado Y entonces yo vi que ahí había una historia Vi a una mujer llena de sueños A un adolescente Vi como creció Vi... Alguien que tenía muchas cosas que hacer en la vida Y que es... No... La dejó de hacer para sacar adelante a su familia Entonces yo vi que ahí había una historia Que yo quería contarla Y... Justo... Estaba en un momento de mucho... De mucha presión Porque yo estaba a punto de estrenar mi... Yo venía de un fracaso Que era mi primera película Y entonces estaba a punto de estrenar mi segunda película Que me daba mucho miedo Porque como fracaso en dos seguidas ¿Qué hago? Eh... Tuve suerte y fue... Y de hecho fue un... Un bombazo... Eh... A nivel de público Y... Pero bueno... En ese momento yo estaba muy paralizado por el miedo No sabía que iba a pasar con mi vida Me enfrentaba a la muerte Y... Y... Y justo entonces... Eh... Llegó... La propuesta por parte de... Taquel Gisbert y de Emilio Albi Que habían visto mi película Y que les había gustado mucho Y querían... Tantearme Ver... Oye... Tú nunca te... Te has planteado... Te gustaría... Vemos que los diálogos los escriben muy bien Y entonces dije... Mira... Tengo esto... Y... Que me ha cambiado la vida Que fue... Escribe... Para tu primera novela... Escribe de lo que sepas... Por si no hay otra... O... Y dije... Vale... Pues... Me voy a lanzar... Porque me dio mucho teparo... Yo soy muy lector... Muy lector... Yo siempre estoy leyendo dos libros a la vez... Uno que sea ensayo... Y otro que sea ficción... Dos ficción no suelo... Porque... Es como que siento que estoy traicionando uno con otro... Pues yo suele... Ahora mismo por ejemplo me estoy leyendo Libra de Don Delilo... Que es una novelización sobre el asesinato de Kennedy... Y los chicos de... Que es un ensayo sobre... Sobre una familia americana con... Doce hijos... Que seis desarrollan esquizofrenia... Siempre... Siempre estoy leyendo... Me da muchísimo respeto... Muchísimo... Pero dije... ¿Por qué no? Voy a decir que no por miedo... Y... Y empecé... Y... Y... Y salió sola... Salió sola con mucho esfuerzo... Mucho trabajo... Muchos años... Siete años y medio escribiendo... Pero... Cuando me ponía a escribir... Que en ocasiones fue duro también... Porque tenía que... Que ser entre rodajes... Y en el tiempo libre que me dejaba... Yo empecé a rodar una peli... Luego una serie... De repente no... Eh... Cuando empiezas a rodar... Tu vida desaparece... O sea... Es un poco lo que... La película se convierte en lo que domina tu vida... Que también es una de las cosas que quería tratar en la novela... Como Ismael a veces se olvida de que hay una vida después de las películas... Claro... Y que hay que... Y que esa vida es la real... Y de hecho... Ismael... La frustración con la que empieza la novela Ismael... Viene mucho también de vivir encetado en ese mundo de... Querer hacer su película... Y tener esos sueños... Y que esos sueños acaban comiéndoselo... Oye... Pero... Está claro que el lenguaje narrativo y el cinematográfico es distinto... Tú eres gran lector... Pero no sé si a la hora de ponerte tú a escribir... ¿Has encontrado algún escollo a la hora de contar lo que tú querías contar? ¿Cómo lo querías contar? Pues... Eh... No porque me estuve formando a la vez que empecé a escribir la novela... Son lenguajes... Tú escribes un guión y es un lenguaje completamente diferente... Primero porque tú escribes un guión... Y un guión no está solo para ser leído por la gente de la peli... Es una herramienta más... Es muy importante... Pero una herramienta más para hacer una película... Y una novela no... Una novela es todo... Está en las palabras... Y... Me formé... Estuve formándome... Estuve... Esfor... Te diría que me llevé muy al límite... Pues para... Para recuperar quizás... Nociones que tenía... Más olvidadas... Que un guión no tienes tanto cuidado a la hora de plantear la acción... Una actativa... A nivel de palabras... Y quise... No me encontré luego con muchos escollos, eh... Fue una cosa muy rara... Muy rara... De hecho... Mi gente cercana que me veía me decía... Guau... Hace tiempo que no te veíamos tan contento... Guau... Está bien... Bueno y si... Ahora que acaba de salir el libro... Que hace dos días que ha salido... Vas a tener una presentación ahora... ¿Qué le dirías a los lectores? ¿Qué va en contra... Que se atreva a leer este libro... La novela? Se va a topar de frente con un viaje emocional... Yo creo que es un viaje muy muy emocional... Sobre... Sobre los recuerdos y la aceptación... Y la verdad... Creo que la búsqueda de Ismael por... Por la verdad de quien era su madre... Y por la verdad de lo que ocurrió con... Con un amigo al que mataron... En el pantano a Pedradas... En el verano del año 2000... Es al final un viaje hacia su descubrimiento... Es un... Es una historia de iniciación... Es un viaje emocional... Que habla de la familia... Que habla de la segunda familia... Que es la que le decimos... Que son los amigos... Es una historia que habla del perdón... Y es una historia sobre todo... Que habla de... De encontrar tu lugar... Dicen que es una novela autobiográfica... ¿Hasta qué punto Jota? Pues yo creo que de... Hasta... Hasta... El corazón... Es una novela autobiográfica... Y a la vez es muy ficcionada... Está muy ficcionada... Pero porque creo... Que si yo realmente... Hubiera puesto los nombres reales... A pesar de que Ismael es un director de cine... Como yo... Hijo de madre soltera... Es muy fácil reconocerme en Ismael... También soy Raúl... Soy muy... Yo tengo... Raúl tiene muchísimo de mí... Y soy a lo mejor un poquito... Otro personaje que se... Que se ocultan en el libro... Obviamente hay una tía Juani... Hay un tío Felipe... Hay un Fran... Hay un... Obviamente Katy... Katy si quise que tuviera el nombre real... Porque es un gran homenaje a mi madre... Pero... Pero creo que si hubiera... Si hubiera puesto el nombre real del pueblo... Si hubiera puesto los nombres reales de la calle... Hubiera tenido... Hubiera jugado una mala pasada... Porque hubiera tenido más pudor... A la hora de natar ciertos hechos muy duros... Que natar el libro... Pero que eran imprescindibles... Para que los personajes avanzaran... Y al ficcionarlos... Al ponerles otro nombre... Al ponerle otras caras... Me permitía contar la verdad... Vale... Lo importante era la verdad... Y el corazón de los personajes... Que se llamaran de una manera u otra... A mi eso ya me daba igual... Entonces... Hay veces donde... Donde hay mucha ficción... La trama que... Que hila los dos tiempos de la novela... El verano del 2000... El invierno del 2018... Es... La verdad sobre un asesinato... Quería que tuviera casi... Elementos de novela negra... Que hubiera un misterio... Que la gente quisiera... Que los lectores quisieran saber... La verdad sobre qué ocurrió... Por qué murió ese hombre... Que lleva a una persona... A matar a otra pedrada... Pero... Esa ficción... Esconde emociones muy de verdad... Esconde un verano... Que ocurrió así... Esconde un invierno de 2018... Donde yo regrese al pueblo... A decidirme mi madre... Esconde muchísima verdad... Y muchísima emoción... Claro... Porque la... Se habla de que esto es un thriller... Es verdad... Hay un asesinato... Hay una incógnita... Alguien ha matado a Jerónimo Bodega... Y... Alrededor de... A lo largo de toda la trama... La gente se pregunta... Quien ha sido... Pero ese thriller... Bajo mi punto de vista... Queda muy en segundo plano... Explorar... A los personajes... Cómo se relaciona... Y Dios perfila... Psicológicamente... Cada uno de ellos... Es decir... Que el thriller queda ahí... Como un poco... En el trasfondo... Yo... Lo difuminé... Que quería que se mezclara mucho... Con... Con la historia... De... De Ismael... Y su madre... Que al fin y al cabo... Para mí... Lo que da sentido a la novela... Ese... Ese... Te encuentro... Madre e hijo... Y cómo... A veces... Tenemos que bucear en el pasado... Para perdonar a nuestra familia... Y para encontrarnos... De verdad... Con quienes somos realmente... Eh... Sí... Que daba... No me... A veces que me interesaba el thriller... Como elemento de enganche... O sea... Y porque... Creo que... Que todos hemos querido vivir... Algún tipo de aventura... Cuando somos adolescentes... Yo... Eh... El asesinato de Jerónimo... Está basado en muchos asesinatos reales... De la sierta de Cádiz... Y era como algo que pasaba de casa en casa... Te contaban detalles diferentes... Detalles contradictorios... Porque uno tiene una versión y otra otra... Había una casa... En Algodonales... El pueblo en el que se basa Laguna... Que... Que... Estaba acertada... Y que... Esto es real... Un vecino mató a otro con un hacha... Por un tema de tierras... Del Indes... Y... Yo recuerdo estar con mis amigos de pequeños... En ver... Estos veranos eternos... Que nunca pasa nada... Estar tremendamente obsesionados... Con esa casa... Y quedarnos horas y horas... Delante de la puerta... Que estaba abandonada... Estaba acertada... Pensando... ¿Qué pasó dentro? ¿Por qué lo mató? ¿Cómo lo mató? Entonces... Esas... Esas ganas de vivir este tipo de misterios... Que... Yo creo que todos los adolescentes... Y todos los chavales lo hemos tenido... Quería regalárselo a mi yo... Pequeño... Decir... No viviste esto en... En tu edad... En tu... Sí... Vívelo ahora una novela... Vívelo ahora una novela... Entonces... Y también quería mezclar mucho los géneros... A mí me gustan mucho las historias que mezclan géneros... Que nunca sabes si... Si el siguiente capítulo te va a emocionar... O te... O te va a inquietar... O te va a divertir... Porque al final creo que la vida es una... Enorme mezcla de géneros... Esta novela no sería igual... Sin... Sin esos personajes que tú has perfilado psicológicamente muy bien... Pero... Aunque es una novela muy coral... El epicentro de la historia es Ismael... Ese... Es el director de cine... Que llega a su pueblo después de 18 años... Creo... Eh... Frustrado... ¿Qué caracteriza psicológicamente al personaje? Al personaje de Ismael... Eh... Los sueños rotos... O sea... Yo creo que era un personaje que... Que denunció a muchas cosas... Por perseguir esa... Ese sueño... Esa ballena blanca... No es casualidad que sea a mi Ismael... Como el personaje de Moby Dick... Yo quería que se llamara así... Porque... Está persiguiendo como esa ballena blanca... Que persigue... Acabe en Moby Dick... ¿No? Es que es hacer una película... Está obsesionado con hacer cine... Y en ese camino... Eh... Se ha alejado de muchas de las cosas importantes de la vida... Pero siente un miedo atávico... A volver otra vez al pueblo... A reencontrarse con el pasado... Sí... Porque él sufrió mucho en el pasado... Sufrió mucho en el pasado... Y él tiene mucho miedo a sufrir... Y también parte del... Del viaje emocional de Ismael... Implica dejar de tener miedo... Aceptar que en la vida... Se pasa bien y se pasa mal... Y que evitar todo el trato el dolor... Eh... Y los sentamientos... Y el estar triste... Evitar ese tipo de sentimientos... Para protegerte... Lo que acaba es también privándote de cosas buenas... Y Ismael tiene mucho miedo a enfrentarse a quien era él en realidad... Porque en el pueblo están todas las respuestas... A la gente con la que ha crecido es muy difícil engañarles... Porque ellos saben quien era... Ellos saben que sueños tenía... Ellos saben que te motivaba... Cual era tu motor... Y entonces Ismael tiene mucho miedo a volver al pueblo... Porque allí tiene que enfrentarse con su verdadero yo... Y es de lo que él está huyendo... Y reencontrarse a esos amigos... Ese grupo con el que él creció de pequeño... Y como tú dices los conoces muy bien... Con Natalia, con Zapata, con Raúl... ¿Cómo los ha tratado la vida... Después de aquel verano que compartieron juntos antes... En la muerte cuando murió Jerónimo? Pues la vida le ha tratado a esta pandilla... Que es otro de los hilos conductores de la novela... Como trata cualquier persona... Llevándola por sus propios caminos... En un proceso de maduración... Y de descubrimiento de su... Algunos de su propia sexualidad... Otros, como el caso de Natalia... Descubriendo la verdad sobre su familia... En el caso del Zapata... Llevándolo por sitios terribles... Por un acto que comente... Que cambia su vida para siempre... Pero... Creo que eso es la vida... Crecer y enfrentarte a cosas muy diferentes... Para mí, por ejemplo, era muy importante... Que un personaje como Raúl... Que en su adolescencia... Sufre un bullying terrible... Que se convierte ya casi en algo peligroso... Porque hay un nivel de daño físico muy fuerte... Que le hacen bullying por ser homosexual... Por tener pluma... Cuando creciera se convirtiera... Que es como lo presento en el libro... Al principio, en el capítulo 2... Como un personaje muy luminoso... Un personaje que aporta mucha vida... Mucha luz a Ismael... Que es todo oscuridad... Porque... Porque quería lanzar un mensaje... A cualquier chavalito que se esté leyendo el libro... Lo esté pasando mal... Que es... Eso pasa... O sea... Ese nivel de angustia que tienen los niños... Los chavales... Los adolescentes que son diferentes... Y que sufren bullying... Pasa... Pasa... Y te conviertes en otra persona más fuerte... Ojalá no vivieras eso... Pero bueno... Si lo vives... No es eterno... Eres capaz de salir de ese agujero... Y por eso me interesaba mucho que Raúl... Cambiara mucho de sus sueños... Porque es un chaval que lo conoces... En el verano del 2000... Con unas ganas de salir del pueblo... A hacer cosas... De no volver también nunca como Ismael... Que se enamora de la persona que no debe... Pero que de repente no tiene miedo... A convertir su sueño en otra cosa... A volver al pueblo... A trabajar allí incluso... A ayudar a otras personas... Que estaban en la misma situación... Que estaba él cuando era adolescente... Entonces... Esta pandilla lo que hace es... Crecer... Y crecer... Creo que significa muchas veces... Desengaños... Enamorarte... Que te trompan el corazón... Volver a enamorarte... Y encontrar tu lugar en el mundo... Hay gente como Raúl... En la novela que lo encuentra desde el principio... Ya... Y por eso pueden ayudar a Ismael... A encontrarlo... Porque... Porque han pasado por eso antes que él... Oye... Los temas que tratas en la novela... Hay violencia... Bastante... En la familia... Hay miedo... Hay odio... Hay dolor... También hay amor... Hay amistad... Hay lealtad... Me gusta mucho... Cuando tocas... Ese reencuentro con las raíces... Volver a los orígenes... Y los sueños truncados... Que también creo que es un tema... Que se aborda mucho... Porque es verdad que en el pueblo... Viven mucha gente... Los jóvenes... Con unas ganas de hacer cosas en la vida... Y algunos lo consiguen... Otros no... En fin... Me gustan los temas que tocas... Sí... Yo... Son temas que a mí me preocupan... Y que he visto sobre todo... A mi alrededor... Que preocupan a mis amigos... A mi familia... Y era lo que quería trasladar en la novela... Con conocimiento de causa... Entonces sí... Los sueños truncados... Yo los he vivido muy de cerca... En mi generación... Era... Quería... Quería hablar de la amistad... Independientemente de que la película... Habla de este encuentro... La película... Perdón... El libro habla de... Hablo mucho todavía... Con un término de película... Y me sale... Pero independientemente de que el libro... Hable de cómo un hijo... Se encuentra con su madre... Y... Y cómo aprende a perdonarse... Por no haber estado con ella... En los momentos duros... El otro tema... Que te corre la novela de principio a fin... Es esa segunda familia que tú eliges... Que son los amigos... Que son esa gente que tú... Están en tu vida porque tú quieres... No como la familia... Que naces y punto... Y en el caso de esta pandilla de... De chavales... Que cada uno tiene su... Quería explorar diferentes tipos de sueños a esa edad... Ismael tiene sueños... En el verano del año 2000... Que son... El tiempo en el que transporte mayoritariamente la novela... Ismael tiene sueños muy grandes... Muy ambiciosos... Quiere hacer películas... Quiere cambiar el mundo... Y sin embargo Natalia tiene sueños... Un sueño tan pequeñito... Que me va a abrazar a sus padres... Porque tuvieron que emigrar... Para buscarse un trabajo mejor... El sueño de Raúl... Es estar con la persona que quiere... Ser visible... Porque tiene que mantener una telación... En absoluto secreto... El sueño del zapata... Volar... Sobre el pueblo... Entonces... Hay un momento que a mí... Me gusta mucho de la novela... Porque es una frase real... De... Tus sueños serán más pequeños o más grandes... Los míos son míos... No significa que son mejores o peores que los suyos... Y quería hablar de eso... De una generación... Que de repente... El tiempo... Nos ha enseñado que somos la... La generación de la crisis... Nosotros... Yo que tengo la edad de... De los personajes... Los personajes... En el elipsis que hay de la... De la novela... Entre los... Cuando eran unos adolescentes y se te encuentran... Les pasaría como me pasó a mi generación... Salimos de la universidad y nos encontramos con la crisis... Y todo cambió... De repente no teníamos trabajo... Todos nuestros sueños eran irrealizables... Queríamos trabajar de lo que fuera para pagar el alquiler... Y nos decían que estábamos sobrecualificados... Mentíamos en el currículum... Para quitar estudios... Era muy loco... Entonces... Eso nos desengañó mucho... Nosotros lo pasamos muy mal... Muy mal... Y mucha gente se ha quedado en el camino de sueño... Me refiero... De... Empezamos a tener edad... Empezamos... A casarnos... A tener familia... Tenemos que proteger a nuestra familia... Y de repente pues... Yo conozco a gente con un tamañito... Impresionante para escribir y dirigir... Que han montado negocios de panadería... De café... Porque dice... Mira... Tengo un crío... Tengo que alimentarle... Y ya... Ya veré como... Si te tienes que agarrar a lo que haces... Claro... Y entonces pues... Yo... Durante gran parte de mi... Mi entrada al mundo adulto... Estuvo marcado por la frustración... Y los sueños rotos... De la crisis... Quería hablar de esos sueños rotos... De esa generación... En esta pandilla de amigos... Y esa amistad... No sé si... Pensarás igual que yo... Pero las amistades que se forman en la infancia y en la adolescencia... Son muy distintas a las que forjamos de adultos... A mí me pasa por ejemplo... Que yo... Puede ser que me lleve 5 años sin ver a amigos que conocí cuando era pequeña... Pero me siento muy unida a ella... El tiempo no... Se detiene el tiempo... ¿Verdad? Se detiene... O sea... Hay una frase preciosa... En el cuento corto de Stephen King... Stand by me... Cuenta conmigo... Bueno... El cuento se llama El cuerpo... Lo que pasa es que... Lo conocemos como Stand by me por la peli... Que dice... Nunca se tienen amigos... Como los que tuviste a los 12 años... Y es verdad... Y claro... Y forma parte del miedo de Ismael a volver al pueblo... Porque allí no puede disimular... Allí no puede engañar... A Natalia, a Traul y el Zapata no les puede engañar... Porque ellos saben... Lo que él era... El niño lleno de ilusiones... Que no miraba todo el rato triste... Que no estaba todo el rato enfadado con el mundo... Entonces esas amistades son... Y son muy puras... Si te ves ahora mismo... Y vuelves al pueblo... Y ves a la gente... Y te miras en los ojos... Y vuelves a ser un crío... Y vuelves a ser un crío... Sí... Oye... Ya has comentado que Laguna es un pueblo ficticio... Pero es fácil ubicar... Es muy fácil... Muy fácil... Yo lo he ubicado... Con lo cual cogí el Pantano de Zahara... De La Sieta... Es eminentemente mi pueblo... Porque es el pueblo donde yo crecí... Las calles están cambiadas... Pero cualquiera que sea de Algodonales... Ve... Sabe perfectamente por qué calles huye Raúl... Cuando no quiere encontrarse con el Maño... Y... Bueno... Es lo que te digo... Me apetecía también un poco... Que el hecho de convertirlo en algo ficticio... Me permitía contar las historias reales... Que ocurrieron en Algodonales... Entonces eso me daba mucha libertad... No quería que... No quería que por el hecho de llamarlo Algodonales... De repente hubiera problemas... O... O yo... Problemas conmigo mismo como escritor... Es decir... No voy a contar esto porque me da pudor... Porque entonces... Eh... Estoy invadiendo la intimidad de otra persona... A la cual no le he pedido permiso... Pero si lo ficciono... Ya... Esa verdad va a seguir intacta... Porque la he contado tal y como es... Porque el nombre ficticio... Me permite contar la emoción real que ocurrió... Entonces... Pero sí... Pero es muy reconocible... Es muy reconocible... Vamos y terminando que tenemos... Que tienes que presentar la novela... Por preguntarte ya lo último... No he llegado al final... Pero dicen que al final es muy impactante... Muy salvaje... ¿Qué me puedes contar? ¿Qué me voy a encontrar? Pues que... Pues que... Que... Que el final... Eh... Plantea algo... Al lector... Que creo que es vital... Para culminar el viaje emocional de la novela... Que es... ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho tú? Creo que... Creo que es muy importante para... Para terminar el viaje emocional de la novela... Que... Insisto mucho... Si lo digo... Es un viaje muy luminoso... Es decir... No es una novela... A pesar de que habla... De muerte... De asesinatos... De... De sueños frustrados... Es una novela que habla también de empezar de nuevo... Sobre todo... Y de... Y que... Quiero que sea muy luminosa... Muy luminosa... El último capítulo... Por ejemplo... De mis favoritos... Es... Muy muy emotivo... Deja un... Deja un muy buen cuerpo... El último capítulo... Pues esta tarde lo leeré... ¿La llevarías al cine... La novela? Me encantaría... Me encantaría... Me encantaría... Ahora hay que... Quiero ver un poco... Qué ocurre primero con la novela... Y si... Imagínate que no... Que no gusta nada... No, espero que no... Pero que no... A mí me está gustando mucho... Vamos, me está gustando... Pues lo dejamos aquí Jota... ¿Vale? 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 Gracias.